En la Oficina de Informaciones del Ejército, seguimos trabajando para llevarte la mejor información. Bienvenidos a Ejército Noticias, la voz del Ejército del Perú para el mundo. Hola, bienvenidos. Los saluda Luisa Iberisco Chimacero, oficial del Ejército del Perú. Los invito a ver una edición más del microinformativo Ejército Noticias. Hoy en la presente edición de Ejército Noticias. Bicentenario de la creación del Ejército del Perú Republicano es el nombre de la centésima vigésima octava promoción de subtenientes y alfereces de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Flamantes u oficiales se incorporan al Ejército. Integran quincuagésima promoción del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público del Ejército, Fernando Lórez Tenazúa. Luego de intensas jornadas de estudio, culmina el primer programa estratégico de operaciones de información. Soldados se gradúan en octavo curso especial contra terrorista Pachacútec 2021. Bienvenidos a Ejército Noticias. 256 nuevos oficiales, 230 varones y 26 damas en las armas y servicios integran la promoción bicentenario de la creación del Ejército del Perú Republicano de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. El acto fue presidido por el Presidente de la República, quien destacó la misión histórica del Ejército. 256 flamantes oficiales, 230 varones y 26 damas en las armas y servicios de infantería, caballería, artillería, ingeniería, comunicaciones, inteligencia, intendencia y material de guerra. La espada de honor fue entregada por el jefe del Estado al caete del arma de ingeniería, Joel David Carrasco Infante, por ocupar el primer puesto de la promoción. Del mismo modo se entregaron espadas, sables y medallas académicas a los oficiales que ocuparon el primer puesto en las diferentes armas y servicios. El mandatario ofreció su reconocimiento al Ejército del Perú por defender el territorio nacional, su lucha contra el terrorismo y la pandemia, apoyando y atendiendo a la población afectada. En medio de una ceremonia se realizó la clausura de la 50ª promoción del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público del Ejército. En un ambiente de emotividad se desarrolló la ceremonia de graduación de la 50ª promoción del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público del Ejército, Fernando Lórez Tenazúa. El acto se inició con la presentación de los integrantes de la promoción, tras lo cual los primeros puestos de cada especialidad fueron reconocidos con la medalla académica y diplomas. Hoy estamos frente a 380 flamantes oficiales de tercera, que próximamente se incorporarán al servicio de nuestras diferentes guarniciones a partir del 1 de enero del 2022, acantonadas en todo nuestro territorio nacional, representando la juventud que servirá de impulso para continuar cumpliendo nuestra misión constitucional y las tareas que nos asigne la Nación, siempre en defensa y salvaguarda de los intereses patrios, comprometiéndolos a cumplir su misión de honor, que guiará vuestros sagrados deberes y demandará en ustedes el empeño de todas sus fuerzas. A los padres de familia y familiares aquí presentes, nuestro reconocimiento y agradecimiento por haber apoyado a cada uno de sus hijos y haber confiado en nuestra institución, el glorioso Ejército del Perú, quienes les han invitado una formación integral para que sean hombres de bien y estén al servicio de la patria. En su discurso de orden, el general de Ejército, Walter Horacio Córdoba Alemán, comandante general del Ejército, señaló que el ejemplo del coronel Francisco Bolognesi y la alta formación académica son el mejor soporte para el perfil militar, destacando la importancia de la participación del personal militar en el desarrollo del Perú. Se clausuró el primer programa estratégico de operaciones de la información. 27 oficiales del grado de teniente coronel fueron instruidos en temas relacionados a las capacidades principales y de apoyo de las operaciones de información en beneficio del sistema de informaciones del Ejército. Los participantes fueron reconocidos con diplomas, mientras que el primer puesto se le entregó una placa recordatoria. Veamos la nota. Con una solemne ceremonia se clausuró el primer programa estratégico de operaciones de información dirigido a oficiales superiores del grado de teniente coronel. Gracias, acuerdos con instituciones académicas de prestigio fueron instruidos en temas relacionados a las capacidades principales y de apoyo de las operaciones de información en beneficio del sistema de informaciones del Ejército. Durante el acto, se entregaron diplomas a los participantes y una placa recordatoria al teniente coronel Ejército del Perú, José Zabache Peralta, quien ocupó el primer puesto en el cuadro de mérito general y a la teniente coronel Ejército del Perú, Ana Luisa Palacios Aguilera, por ser la oficial más representativa del programa que permite a los egresados estar aptos para liderar, comandar, planificar, ejecutar operaciones de información en acciones y operaciones militares. El general de división Ricardo Bustamante Zúñiga, comandante general de Comando de Educación y Doctrina del Ejército tuvo a su cargo la clausura oficial de dicho programa. Los señores oficiales superiores del grado del teniente coronel, que hoy regresan con el objetivo de que el correspondiente perfil de egreso logre en el oficial el cambio, bonificación del conocimiento, así como el de generar actitudes, sentimientos, emociones y opiniones en aras de la conducción de las operaciones y acciones militares. Como corolario del acto, el ministro de Defensa y el comandante general del Ejército develaron la placa de la primera promoción de dicho programa. Culminó el octavo curso especial contra terrorista Pachacútec 2021, dirigido a soldados de las fuerzas especiales. Tras un riguroso proceso de entrenamiento, los alumnos encuentran aptos para la difícil misión que se le asigne al contar con una férrea formación física, psicológica y los conocimientos técnicos y tácticos. ¡Veamos la nota! Luego de un exigente entrenamiento y capacitación, efectivos de la primera brigada de fuerzas especiales se graduaron en el octavo curso especial contra terrorista Pachacútec 2021. Gracias a ello, el personal militar de la brigada consolida su formación física, psicológica, estricta disciplina y los conocimientos técnico y táctico que le permiten actuar en operaciones especiales que exigen riesgo, decisión y valor. Durante el acto se entregaron certificados a los participantes y se recordó la creación de la compañía especial contra terrorista Chavín de Huantar número 61 que conmemora su vigésimo cuarto aniversario teniendo en sus filas tropas de élite. La ceremonia fue presidida por el general de división Fernando Luis Leguía Murillo, comandante general de la segunda división de ejército. Esto fue todo por hoy, nos vemos en una próxima edición y no olviden colocarse correctamente su mascarilla. Eso ha sido todo por hoy. Para más detalles y noticias síguenos en nuestras redes sociales. Ejército del Perú, unido con su pueblo.